Hoy la pizarra la maneja un campeón del mundo Entramos al Malvinas Con Leopoldo Jacinto Luquez Leopoldo, usted fue campeón del mundo Y vivió los momentos previos mundial ¿Qué puede estar pasando por la selección? ¿Qué cosas se saben? Que afuera las discutimos y ya están resueltas ¿Cuáles no? Y un montón de cosas Me notició una lista como de 40 o 50 jugadores que no podían ser transferidos Para no tener que andar haciendo lo que hicieron en el 74 Claro En el 74 Pidió que se queden acá En el fútbol argentino Que se queden en el fútbol de acá y que no jueguen en el torneo de acá Y la AFA lo tiene que haber apoyado Sí, porque ese fue el proyecto Y yo creo que el éxito de Menotti Fue que hizo una muy buena elección Trabajó todo el tiempo Menotti trabajó más o menos Del 74 al 78 Yo a full Pero los tenía acá entonces Era más fácil Todos estábamos acá Ayúdenos a armar un equipo que para usted Sería lo mejor que podría tener a su alrededor A usted ya lo pusimos en el equipo titular Vamos a Rusia Armani Armani Como un enganche Como un enganche Como un enganche Que vuelva por afuera Por donde haga falta Supongamos Si Poncio hace Se va porque es circunstancialmente Por qué motivo Este agarra en medio Bueno, este viene acá O al revés O si este se abrió acá Y este viene a marcar acá Yo me quedo en el medio Casi como con 3-5 Nada más que uno con más posibilidades de llegar Yo, ¿sabés por qué te digo Gago? Porque Gago es un jugador bárbaro Sí Aparte mete cada pelota Pavón ¿Sí? Sí Ahí está Este pibe Aparte está pasando un muy buen momento Hay que aprovecharlo Claro, tiene una velocidad tremenda Y yo me estoy buscando Que me tiene 100 Supongamos Vamos a suponer que lo sacamos Leopoldo Luque Lo sacamos Hay un 9 que tiene que ir a Rusia Y tiene que estar con la camiseta 9 De manera indiscutida Con el Kun Con el Kun ¿Sabés por qué te digo? Porque es un jugador muy de área Sí Con mucha potencia Fue a la espalda, bien Sí En un momento, supongamos Pagón se tira acá Supongamos Sí, sí Messi se tira un poco para acá Baja y se junta con los volantes Lo pongo en algún Messi Suelto Sí Lo pones suelto Con Con flechita para acá Para allá Para allá Y digamos que Que él Juegue a donde A donde quiera Baja 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 Baja